Música Música Dicen que la ola morena traía un pesar Pero acá en la playa serena se volvió a cantar Que entre la palmera con la luna llena Encontró esta cumbia, esta cumbia buena Y a la suave brisa, huiros y tambores Lanchaban deprisa mágicos rumores Y entre los tobillos el ritmo caliente Llevaban los negros como una serpiente Y que las parejas con gracia insinuante El tal yondulaban fino y excitante La ola morena que un dolor traía Con mi cumbia buena dicen que reía Y con cumbia y luna gozaba entre tanto En la alegre espuma se cambió su llanto Dicen que la ola morena no quiso partir Con mi cumbia buena en la playa se quedó a morir Voy pero no quiso partir Voy pero no quiso partir ¡Gracias!